Es una de las novedades del programa de este año para las fiestas navideñas. Papá Noel recibe las cartas de los niños y niñas del municipio de Ponferrada en la plaza Fernando Miranda. La alcalde Olegario Ramón y la concejala de fiestas Lorena Valle se han acercado hoy a saludarlo. Pues creo que también va a ser todo un éxito y esperar que la evolución de la pandemia nos permita tener unas navidades relativamente tranquilas en las que podamos celebrar las actividades que tenemos previstas. La recepción de cartas continúa mañana en horario de 11.30 a 14 horas y de 17 a 21 horas y el 24 de diciembre por la mañana. Y por la tarde vamos a poder disfrutar de él porque el autobús que está justo detrás hará un recorrido por el barrio de Flores de Sil, de Cuatro Vientos y también hará un recorrido por el centro. Y acabará también en la calle de La Paz para poder recibir a los niños y los elfos poder recoger sus cartas. Todos los pequeños que llevan sus cartas disfrutan de unos momentos junto a Papá Noel que charla con ellos y les ofrece unos caramelos que son repartidos por unos duendes. Gracias. 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 Gracias.